Buenos días, buenos días, ¿cuándo a ustedes? Mierda, por favor. Pepe, pepe, somos pepe, educación, que la gente tiene el poder. Pepe, pepe, somos pepe, educación, que la gente tiene el poder. ¡Viva la gente, el movimiento de Turanquí! Mierda, por favor, mirad aquí, el movimiento de Turanquí. Mierda, por favor, mirad aquí, el movimiento de Turanquí. Mierda, por favor, mirad aquí, el movimiento de Turanquí. Bueno, quiero saludarnos. ¡Sabe, sabe que es usted! Ahora que estamos juntos, y ahora que es la mujer. ¡Ahora que es la de la gente, que va a caer, que va a caer! ¡Aquí va el socialismo, que va a vencer, que va a vencer! ¡Aleza! ¡Aleza que camina! ¡La espada de Bolívar por América Latina! ¡Aleza! ¡Aleza! ¡Aleza que camina! ¡La espada de Bolívar por América Latina! ¡Aleza! ¡Aleza que camina! ¡Es el mundo de color! ¡Aleza que camina! ¡Y sí! ¡Y sí! ¡Y sí! ¡Me da la gana de ser una potencia latinoamericana! Bueno, a juventud de ustedes, compañeros, compañeras, quiero saludarnos en mi nombre, en nombre de nuestro presidente Bolán Maduro, pero sobre todo en nombre del pueblo de Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas a su patria. Venezuela es la patria del movimiento estudiantil, del movimiento antiinterialista. Y aquí, vernos en este espacio para debatir ustedes con su deliberación. Hace días se fue de aquí de Venezuela y tuvo también el grupo de trabajo ampliado del foro de Sao Paulo. Y ahora lo recibimos de ustedes, ¿ven? Aquí en Venezuela nosotros decimos experiencia y juventud. Igual ocurrió, nos reunimos en el foro de Sao Paulo, hicimos algunas propuestas, se tomaron decisiones y ahora le toca a la juventud continental. Qué bueno que están acá, en esta tierra que durante los últimos 23 años, 24 años quizás, ha estado sometida al ataque feroz del imperialismo norteamericano y sus aliados en el mundo. Y 24 años después, con sus altas y bajas, hoy nosotros podemos así como ofrecerle una sonrisa al mundo de lo que ocurre en Latinoamérica y en el Caribe. Hoy el imperialismo, en su furia, en su odio hacia los pueblos libres, nosotros podemos sentir que va perdiendo espacio, va perdiendo la batalla. Y ustedes, hermanos y hermanas, jóvenes, debo advertir lo siguiente, yo también fui joven, hace algún tiempo, pero fui joven. Pasé por ahí, cuando tenía quizás 21 años, para ver, 21 años estudiando, nos juramentamos con el comandante Chávez en el movimiento, un movimiento venezolano, denominado el MBR 200. MBR 200, que luego fue el movimiento que participó en la rebelión militar del año 1992, del 4 de febrero. Eso nos llevó a la cárcel, muy jóvenes. Pero ese juramento que hicimos, lo tenemos hoy en día, todavía vigente, y eso nos da una carga de fuerza espiritual. Y no es que nos convierta en jóvenes, pero nos da la energía de un joven para seguir luchando. Y el papel que debe jugar la juventud aquí en Venezuela, con el comandante Chávez y con el hermano presidente Nicolás Maduro, se decidió hace tiempo, como se decidió en Cuba y en otros países, que la juventud no es un elemento pasivo, que la juventud es protagonista, que la juventud es vanguardia, que la juventud es sinónimo de lucha, es sinónimo de rebeldía, es sinónimo de la crítica, es sinónimo también de la formación, porque no hay nada más hermoso que pensar que ustedes que están aquí hoy día, dentro de 10, 5, 10, 15 años, estarán al frente de cada uno de las batallas de sus países. Y de aquí, no se sientan modestos con esto, pero de aquí va a salir más de un presidente de Latinoamérica, una presidenta de Latinoamérica, de esta es la que está aquí, de los jóvenes que están aquí hoy. Y presidente con una formación política desde muy jóvenes, distinto. Yo le digo mucho a los jóvenes de aquí, de Venezuela, que no hay comparación de ningún tipo de la juventud bolivariana revolucionaria con la juventud de la derecha venezolana. La juventud de la derecha venezolana es muy acomodaticia, inmediatista. Usted busca a un líder de la juventud de la derecha y no consigue ni uno solo. Todos están corrompidos, todos están dañados en su esencia. Parecen unos sin un saúl. Cuando nosotros vemos a un joven de la revolución, sabemos que ahí está presente la alegría, ahí está presente la fe, la esperanza, la lucha, las batallas que vienen, pero también están presentes todas las victorias que vienen. Todas. Y me han dicho que debo conversar un poco sobre la unidad latinoamericana y caribeña, ¿no? Aquí también tenemos los hermanos de África que están con nosotros. Yo voy a resumir quizás en un nombre, la unidad latinoamericana y caribeña, Fidel Castro. Fidel, 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 Fidel. Le tocó a Fidel ser el único, el único. No había ningún otro presidente que levantara su voz antiimperialista y hablara de unidad en Latinoamérica y el Caribe, que no fuese Fidel, solo. Con Cuba bloqueada. Con Cuba sancionada, perseguida, amenazada. Y Fidel jamás declinó. Fidel asumió el rol que le correspondió y levantaba la voz por todos los pueblos libres, en cualquier escenario. En cualquier escenario. Y con esas enseñanzas de Fidel, aquí en nuestra patria, en nuestra Venezuela, surgió un nombre, Hugo Chávez. ¡Gracias! ¡Cabe! 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 ¡Una sola bandera! ¡Una sola bandera! ¡Una sola bandera! Y ya no era un hombre solo y un pueblo solo, ya eran al menos dos hombres y dos pueblos. Dos hombres y dos pueblos. Y el imperialismo fijó sus objetivos sobre Venezuela y sobre Cuba, sobre Cuba y Venezuela. Comenzaron a levantarse, no habían nacido la mayoría de ustedes. Y Estados Unidos, dentro de su doctrina de devoración de los pueblos, había hecho un planteamiento que se llamaba el ALCA. ¿Han escuchado hablar del ALCA? Eso es lo mejor. ¿Han escuchado hablar del ALCA, verdad? Tratado de Libre Comercio de las Américas. Mentira que era Libre Comercio. El primero que no era libre. El segundo que no era ningún tratado. Y Estados Unidos, junto con algunos aliados latinoamericanos, y yo en esto quiero ser, cuando por ejemplo yo nombro un país, no estoy nombrando al pueblo de ese país, sino estoy nombrando a quienes han gobernado ese pueblo. A quienes han gobernado, gobiernos de algunos países que sirvieron a los intereses de Estados Unidos en esta patria. Estados Unidos nos llamó, muchachos, durante años, su patio trasero. Su patio trasero es que ahí se hacía lo que dijera Estados Unidos. Pero había dos pequeños puntos, Venezuela y Cuba, donde no solo no se hacía lo que decía Estados Unidos, sino que se hacía lo que decían los pueblos de Cuba y de Venezuela. Era lo que se hacía, se obedecía el mandato del pueblo. Y hace ya, creo, el 2005, 2005, hubo en Mar del Plata, Argentina, una cumbre, y fue el presidente de Estados Unidos, el jefe del Imperio Norteamericano, a imponer, a imponer, a imponer el Tratado de Libre Comercio de las Américas. Y ahí salieron, la verdad, cuatro valientes, ¿no? No estaba Cuba, allí presente, pero estaba Néstor Kirchner de Argentina, estaba Hugo Chávez de Venezuela, estaba Lula da Silva de Brasil, y estaba un presidente paraguayo, llamado Horacio Cartés, creo, si mal no recuerdo. Y entre ellos cuatro, y básicamente entre Lula, Kirchner y Chávez, generaron un debate dentro de esa cumbre de las Américas, y fue derrotado el imperialismo. Y fue derrotado el Alca, y de ahí surgió eso que dicen los compañeros, que el comandante Chávez dijo, Alca, al carajo, aquí no, en Nuestra América no, en Nuestra América no. Eso lo vendían como un dulce, el área de Libre Comercio, pero en verdad era el exterminio de cualquier posibilidad que tuvieran los pueblos de generar algún desarrollo. Todo iba a venir desde allá, desde el norte. Querían llevarse nuestras materias primas. Venezuela tiene muchas materias primas, muchas, y otros países también lo tienen. Pero en el caso venezolano, por el petróleo, por el gas, por el oro, por el agua, ahora por el torio que acaba de encontrar por el coltán, pero sobre todo querían ir por la dignidad del pueblo de Venezuela. Porque ellos imaginaron y dijeron, bueno, con Cuba lo hemos intentado de una y mil maneras, y lo hemos podido. Seguro que con Venezuela sí vamos a poder. Y fijaron sus armas, su fuego contra Venezuela, y hemos sido sometidos a cualquier cantidad de presiones, de persecuciones. Y el pueblo de Venezuela, cada vez que le ha tocado, le ha dado una lección al imperialismo. Y se le ha dado en base a la dignidad. Ahora, Cuba sola no puede. Venezuela sola no puede. Ni siquiera Brasil puede solo. Podemos, si estamos, en verdad, unidos. Si estamos unidos, en verdad. Véanse las caras, muchachos. Véanse las caras. Véanse las caras. Estrequen sus manos, las manos entre ustedes, porque ustedes están obligados a seguir viéndose a lo largo de sus vidas. En los próximos años. Y ustedes están obligados a seguir viéndose y luchando por la unidad verdadera de los pueblos de Nuestra América. Y fíjense que el comandante Chávez usaba usaba de el padre Bolívar Bolívar en ninguno de sus creo que en ninguno de sus escritos, de sus discursos hablaba de integración. Bolívar hablaba de unidad. Y el comandante Chávez tomó de Bolívar el término unidad por integración. Inclusive puso un ejemplo muy práctico. La sardina se integra al tiburón cuando el tiburón se lo trae. Pero no se va a unir para que se la traiga. La integración a veces es obligada. La unidad es de conciencia de corazón. Es de necesidad inclusive de supervivencia ante el más fuerte. Si aquí cada quien va por su lado y yo movimiento estudiantil de Venezuela no consulto, no digo nada con los hermanos de otros países, se van a devorar a la sardina de Venezuela. La van a integrar al imperialismo. Entonces nosotros los más pequeños, los países que ellos han denominado en vías de desarrollo, debemos estar cada día más unidos. Y fíjense la grandeza de estos dos hombres, Fidel y, perdónenme que hable de Fidel y de Chávez, pero ellos no se quedaron ahí. Y ellos dieron un paso al frente y crearon la alternativa bolivariana para las Américas. Alba. ¿Y saben qué privó para que eso no fuese la gran iniciativa de unidad latinoamericana y caribeña? Se lo voy a decir. A veces las miserias que tienen algunos de estos Estados. Y esto es una crítica constructiva. Que entonces sentían que Fidel era el líder o que Chávez era el líder y no se querían retratar en ese grupo. Cuando eso no... Aquí no se trata de liderazgos personales, sino se trata de unidad de los pueblos. Y todavía a estas alturas, todavía a estas alturas, hay compañeros de Latinoamérica y el Caribe que siguen pensando de esa manera. Que siguen pensando de esa manera. No, no me voy a meter ahí porque hay esta otra persona que es el líder. A estas alturas del partido, no nos damos cuenta con quién estamos luchando. Estamos luchando contra el imperialismo. Y el imperialismo no perdona a nadie. El que crea que el imperialismo lo va a invitar a su cena... ¿Cómo se llama la cena donde ellos comen? En diciembre, acción de grasa y no nos van a invitar. Y si lo invitan es para comérselo. Porque el imperialismo es voraz. Ahora, cuando usted le invita a alguien igual a usted a comerse un sándwich, vaya con amor, porque se llama un sándwich de oro. Porque está siendo hecho desde el corazón. La integración nuestra, necesaria, y mire, nosotros con todos los recursos de petróleo, que es básicamente el factor energético, pues, el comandante Chávez, ¿cuántas iniciativas a partir de allí lanzó? Petrocaribe. Petrocaribe. Surgió algo que llamaban la UNASUR, o llaman la UNASUR, todavía anda por allí. Y en la UNASUR fue un debate extenso, solo por el nombre. Mentira, no era por el nombre. Es que Colombia como Uribe no quería que se formara la UNASUR. Y después el comandante Chávez, aquí en Venezuela, ya enfermo el comandante Chávez, arrancó con la CELAC, que no es otra cosa que los estados latinoamericanos y caribeños, sin Estados Unidos ni Canadá. O sea, del río grande para acá. Y todavía, ustedes saben, eso está muy fácil de revisarlo, cuando ha tocado al frente de la CELAC un presidente que está comprometido con Estados Unidos, engaveta la CELAC, porque no quiere molestar al jefe, el amo. Aquí nosotros en Venezuela ya pasamos ese rubicón. Aquí en Venezuela, se los aseguro, no le tenemos miedo al imperialismo. No le tenemos miedo al imperialismo. Si el imperialismo intentara algo contra nosotros, puede tener por seguro que el pueblo de Venezuela estará unido para defender esta parte. Y a estas alturas, yo estoy seguro que Venezuela no estará sola en esa lucha. Se levantarán movimientos de todas partes del mundo a defender a nuestra patria. Ante la agresión imperialista. Miren, lo que yo les puedo decir, muchachos de otros países, se queda corto. Venezuela no puede vender su petróleo en ninguna parte del mundo, porque Estados Unidos le prohíbe a otros países que nos compren petróleo. Venezuela no puede ir a comprar medicina a otros países, porque le prohíbe a otros países que nos venda medicina o alimentos a nosotros. Un verdadero bloqueo. Es criminal, es un crimen de lesa humanidad. Es un atentado contra la vida de los pueblos. Nos persiguen a nosotros por cualquier lugar. Nos han acusado de barbaridad. Es el método que ellos usan normalmente. En Brasil, acusaron a Lula de algo que Lula jamás cometió. Y lo encarcelaron y lo habían inhabilitado. Y como dice Lula, resucitó. Resucitó, güey. ¿Y por qué resucita Lula? Por los pueblos. Y sin duda, una cosa en Latinoamérica y el Caribe, con Brasil, con un gobierno con Lula, que con Brasil con un gobierno del fascista Bolsonaro. No hay comparación. El primero de enero se va a Bolsonaro. Se acabó el fascismo en Brasil. Ahora, ¿puede Lula solo, no? ¿No puede solo? Porque mire, la propaganda, muchachos, muchachos, la propaganda del imperialismo es absoluta. Aquí, aquí, entregaba el comandante Chávez, el presidente Nicolás Maduro, unas viviendas. Ya estamos a más de cuatro millones de familias entregadas viviendas. Se le entregaba la vivienda y comenzaron a través de los grandes medios y redes sociales a decir que el gobierno les iba a quitar su vivienda. O sea, el gobierno se le entregó. Y mucha gente terminó creyendo que el gobierno le iba a quitar la casa, la vivienda, que él mismo la había entregado. Y se pusieron a la defensiva. Hicieron una gran campaña contra este país, muchachos y muchachas, para que los jóvenes de Venezuela se fueran. Yo también. Para que los jóvenes de Venezuela se fuesen a nuestro país, para que se perdiera la esperanza, la autoestima, el amor por nuestra patria. Una gran campaña dirigida desde los Estados Unidos con un grupo de personas especialistas en temas de evaluar el comportamiento y por ahí meterse. ¿Para qué? Para poder tomar a Venezuela. Y se fueron unos cuantos. Ustedes saben. Se fueron unos cuantos. Con mucho dolor nos da. Pero hoy, muchos de esos están regresando a este país. Otra vez. Y saben, les voy a decir algo más, muchachos y muchachas. ¿Saben quién los manda a buscar? Nicolás Maduro en un avión de Venezuela. Envía un avión a buscar en la buena parte del mundo. Una gran campaña contra un pueblo. ¿Y saben por qué hemos resistido? Yo lo dije en el foro de Sao Paulo. Porque nunca nos hemos sentido solos. Porque nos hemos sentido acompañados por los pueblos libres del mundo. Un mensaje, una señal, una manifestación de apoyo. Y a nosotros nos daba fuerza. Nos da fuerza. Bueno, yo creo que lo que ha pasado con tú y Venezuela debe ser un espacio como un espejo. Nosotros hemos resistido. Gracias a un pueblo que tenemos aquí. Pero también, y mucho de eso es gracias al apoyo que tenemos de los pueblos del mundo. Por eso, cuando nos encontramos en algunos países, uno ve un movimiento popular que va por un lado, los movimientos sociales por un lado, y el gobierno por otro, a pesar que se diga ser de izquierda, uno dice, algo mal está pasando. Cuando uno ve, cuando uno ve que a los jóvenes no los toman en cuenta en algún lugar donde dicen que son de izquierda, uno dice, algo malo está pasando. Porque ustedes constituyen la garantía más segura que los pueblos de esta parte del mundo dentro de 20, 30 años seguirán viviendo en libertad. Nadie de ustedes los va a imponer. Usted es la mayoría. Todo fue el trabajo que vienen haciendo, lo vienen haciendo hoy en el espacio que ustedes tienen, territorialmente. Y su liderazgo va creciendo. No permitan que nadie los envenene. No permitan que alguien los ponga a hablar mal de su propia patria. Amemos nuestra patria y sintámonos en cualquier parte de Latinoamérica y el Caribe como que fuese nuestra patria. Y defendamos ese sitio donde estemos como que fuese nuestra patria. Cada uno de ustedes después de estas deliberaciones aquí debe irse fortalecido porque conocí a tres compañeros de Colombia, conocí a cuatro de Chile, conocí a cinco de Argentina, diez de Brasil, ocho de Venezuela y ya no está solo. Y manténgan el contacto aquí en Venezuela como parte de las políticas de unidad de los pueblos modestamente y les hago la invitación compañeros se ha creado la Universidad Internacional de las Comunicaciones. ¿Por qué es tan necesario eso? ¿Por qué es tan necesario eso? Porque nosotros debemos formarnos en comunicar. a veces fallamos en lo más elemental que es comunicar, saber decir las cosas. Y ahí estamos haciendo un esfuerzo desde esa universidad. Ya en enero creo que entran 45 jóvenes que vienen de Latinoamérica y del Caribe. Pero ahí este es espacio para formarnos. Claro, el comandante Chávez con su grandeza y su inteligencia en el año creo que en el 2000 sí, 2000 me preguntó un día Diosdado ¿qué sabes tú de la teoría del enjambre? Yo había estudiado algo de eso en mi profesión y le comento lo que yo sabía y me dice vamos a estudiar eso. La teoría del enjambre no es otra cosa que las redes y el estudio inicial está basado en el enjambre de abejas que son capaces de comunicarse sin hablar. Bueno, los movimientos populares tienen que ser capaces de comunicarse solo con una señal directa que todos lo entendamos y nos activemos en cualquier lugar que estemos y la juventud por Dios la juventud es espionera allí la juventud hace con un teléfono ¿qué no hace con un teléfono? ¿qué no hace con un teléfono? Eso era antes que el canal de televisión tenía las cámaras y eran los dueños de las cámaras. El 11 de abril muchachos, muchachas cuando retomó perdón, el 13 después del golpe de Estado contra el comandante Chávez retornó el comandante Chávez al palacio de Miraflores y no había ni una sola cámara cómo salir al aire para decir que el comandante Chávez había regresado porque los canales de televisión cuando vieron que participaron en el golpe contra el comandante se llevaron las cámaras se fueron del palacio y las cámaras del palacio se las robaron ellos mismos y no había cómo transmitir ni siquiera un evento de esa naturaleza había cómo transmitirla con una sola cámara de un compañero logramos salir al aire y decir que el comandante Chávez había vuelto y el comandante Chávez enviar su mensaje de paz y de tranquilidad a nuestro pueblo digo esto porque hoy día hoy día la comunicación no es así hoy día estarían en un acto de esa naturaleza todos con un teléfono grabando y transmitiendo por las redes y el mundo entero se enteraría lo que está ocurriendo al instante bueno nosotros estamos obligados a utilizar los recursos de la mejor manera posible ¿para qué? no para el beneficio del imperialismo sino para el beneficio de los pueblos no tengan ninguna duda no tengan ninguna duda ustedes jóvenes que el camino que llevan es el camino correcto yo cuando veo un joven de la derecha ustedes saben que en el mundo está renaciendo una corriente fascista peligrosa peligrosa muy peligrosa ahora en el aniversario de la muerte de Franco salieron los fascistas de España y la policía española terminó metiendo presos en los que protestaban contra Franco hermanos fascistas así es la derecha en el mundo así es la derecha en el mundo la derecha sabe unirse la derecha sabe identificar a quien van a enfrentar a la izquierda nos falta eso porque somos muy buena gente somos en esencia buena gente siempre decimos no vale no va a ser eso no 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 va a ser eso y si lo van a hacer véanse en el espejo lo que han hecho en Brasil en Argentina en Ecuador en Bolivia aquí en Venezuela cuando están gobernando persiguen a todo aquel que no piense como ellos lo tratan de exterminarlo física y moralmente miren solo para el estudio en la primera ola de izquierda en Venezuela donde estaba el presidente Kirchner la presidenta Cristina Lula Dilma Marte Chávez el presidente Lugo en Paraguay Correa Evo Daniel Zelaya solo saquen la cuenta y vean cuantos de ellos se enfermaron en un corto laxo de tiempo un corto laxo de tiempo Luna Dilma Chávez Ingrid falleció Cristina Lugo en Paraguay le dieron un golpe de Estado Zelaya Evo estadísticamente o mejor dicho probabilísticamente eso es imposible solo se enferman los presidentes de izquierda a los demás no les da nada eso es desde el punto de vista de probabilidades imposible que ocurra a menos que esté bien planificado al detalle y nos hicieron daño y volvió la derecha a gobernar buena parte de América y casi que volvió a quedar solo Venezuela y Cuba más Nicaragua casi y hoy día nosotros podemos sonreír no es que el mapa está lleno de izquierda pero la cosa va avanzando la cosa va avanzando porque la liberación nuestra no es desde la derecha la liberación nuestra no es con el capitalismo la liberación nuestra es con una cosa que desde Cuba Fidel dijo en algún momento que cuando le preguntaron que cuál era su principal error y él dijo que creer que alguien sabía cómo se construía el socialismo el socialismo tenemos que construirlo nosotros somos nosotros y vamos a chocar una y mil veces contra cualquier pared pero tenemos que levantarnos mire los filósofos pensadores llegaron llegó un momento que dijeron que se vea el fin de la historia se había acabado todo y aquí no había que realizar nada que el neoliberalismo y sus modelos se iba a imponer y Hugo Chávez aquí en en Venezuela dijo que en el 2006 el que vote por Hugo Chávez estará votando por el socialismo y no se trata de de que esa es la receta cada quien con sus diferencias lo que si es cierto es que si nosotros pensamos que el imperialismo nos va a ayudar ya estamos derrotados la juventud en el mundo no tiene razones para apoyar al imperialismo al contrario tiene muchísimas razones para declararse absolutamente antiimperialistas absolutamente antiimperialistas sin ningún tipo de de dudas de dudas aquí en Venezuela poco a poco hemos ido construyendo espacios que antes no los teníamos a la juventud en Venezuela muchachos muchachas en lo que nosotros llamamos la cuarta república asesinaron más de 11 mil jóvenes 3 mil de los cuales no aparecen aún 3 mil en un velorio velorio aquí llamamos cuando la persona fallece y lo tienen en la funeraria los organismos de seguridad iban y se llevaban el ataúd y se llevaban al difunto al asesinado para cerrarle terror a la familia eso lo hicieron a nuestra juventud a la juventud venezolana tenían que esconderse o alzarse como lo hicimos nosotros o los compañeros se iban a la guerrilla irse a la guerrilla o alzarse era casi que estar muerto hoy día no el comandante Chávez le abrió el espacio a la juventud el presidente Nicolás Maduro permanece en esos espacios abiertos y hoy nosotros tenemos una organización de estudiantes universitarios de educación media tenemos a la juventud asociada a los jóvenes trabajadores a los jóvenes estudiantes tenemos una organización porque no hay nada que suba más la moral cuando se va a una batalla que saber lo que va a hacer cada quien que cada quien tenga su tarea que cada quien sepa lo que va a hacer cuando es la anarquía y es la dispersión es una derrota segura es una derrota cantada y esto vale para cualquier cosa cualquier movimiento social dividido es un movimiento social derrotado y eso no es esto es una verdad enorme pues enorme entonces nuestra tarea es muy sencilla pongamos a un lado cualquier diferencia y busquemos las cosas que en verdad nos unen y trabajemos duro en las cosas que nos unen ya las diferencias después las arreglamos ya las diferencias nosotros las interpretaremos cada quien de acuerdo a la característica de su país pero busquemos las cosas que nos unen somos antiimperialistas bueno vamos a conformarnos absolutamente antiimperialistas ya hay unos que no les gusta el socialismo vamos a hablar pues vamos a hablar esta es nuestra propuesta esta es nuestra propuesta así lo estamos haciendo en Venezuela así lo estamos haciendo en Cuba en Nicaragua y alguien dirá no pero mi país no es así nosotros pensamos distintos vamos a seguir avanzando pues y después nos reunimos y volvemos a tocar el tema lo que no podemos es dividirnos porque algo nos pone a pensar distinto porque ese es el juego del imperialismo ese es el juego del imperialismo sembrar dudas sembrar diferencias sembrar preferencias y privilegios en algunos y lo saben hacer bien lo saben hacer en verdad muy bien no hubiese sobrevivido a todas estas luchas Cuba si el pueblo cubano hubiese estado dividido no hubiese y fíjense que ellos hacen su trabajo ellos hacen su trabajo gente que llega a la presidencia la eligió el pueblo en algún país inmediatamente lo primero que dice estoy preocupado por Cuba Venezuela y Nicaragua ya eso es sospechoso porque ese es el discurso del imperialismo norteamericano quien diga eso está usando el discurso del imperialismo norteamericano porque ustedes lo eligieron para ocuparse de su pueblo no para meterse los asuntos internos de nadie se resulta sospechoso no estoy preocupado por Venezuela por Cuba y por Nicaragua ah pero no te preocupas por la gente tuya y eso lo hace el imperialismo sabe trabajar sabe trabajar lo maneja con pinza y logra los efectos y logra los efectos que ellos esperan siempre y cuando consiga por donde meterse si ellos intentan miren muchachos muchachos el imperialismo los observa nos observa nos estudia nos hace como se llama una fotografía y dice a este joven le gusta el fútbol vamos a meterlo por aquí y consiguen alguien que le hable de fútbol pero no de la perspectiva de ese joven sino de la que a él le interesa y cuando hablo del fútbol digo cualquier cosa digo cualquier cosa así le hacen a los dirigentes ya de los partidos los adultos los estudian a este dirigente le gusta declarar vamos a ponerle un micrófono cada vez que lo veamos le gusta una cámara de televisión este proceso que llevan ustedes adelante requiere requiere el desarrollo de un máximo nivel de conciencia a pesar de lo que digan o que digan que ustedes son jóvenes nosotros aquí en Venezuela confiamos plenamente en la juventud bolivariana en la juventud revolucionaria no tenemos ninguna duda que ahí está el futuro de la patria no tenemos ninguna duda para nada al contrario cada vez que podemos miren en nuestra asamblea nacional hay jóvenes ¿qué edad que tienes tú? ¿qué edad que tienes tú? 23 años diputada de la patria diputada electa en unas elecciones 23 años el más joven en la oposición tiene como 65 mayor que yo no les dan espacio a la juventud no les importa la juventud ahora cuando a un joven le toca una responsabilidad ese joven tiene que esforzarse doblemente por su trabajo y por no hacer quedar mal a la juventud no hacer quedar mal a la juventud entonces muchachos compañeros compañeras no pierdan nunca el norte conóscanse aprovechen lo más importante de estos encuentros es que nos demos la mano que se vea la mano que se vea a los ojos que la persona que está allí sepa que puede contar con el que tiene al frente que puede puede recibir de ese compañero una respuesta de esa compañera de acuerdo a lo que está planteando que ese compañero no se sienta solo cuando es atacado miren nos ha tocado aquí en Venezuela muy duro muy pero muy duro y de repente al presidente Nicolás Maduro le llega una carta de un país X del mundo del movimiento de trabajadores de el carbón en tal lugar por decir algo o del petróleo dándole fuerza diciéndole miren presidente no 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 fallezca no demuestra debilidad levántese junto con su pueblo porque Venezuela hoy está allí como dijo el presidente en estos días que fue una cumbre del clima y le preguntaron el presidente dijo a mí no me vienen a saludar los presidentes porque yo sea como se llama el cantante de este famoso babón me vienen a saludar porque Venezuela ha resistido y va a seguir resistiendo y esto nos hace sentir en verdad orgullosos de ser venezolanos siéntanse que esta es su casa siéntanse que que aquí en Venezuela están en su propia casa me falta un detalle mientras los pueblos tratan de integrarse el imperialismo maneja sus sus propios organismos como la OEA por ejemplo ustedes saben lo que es la OEA la OEA fue definida por por Fidel como el ministerio de las colonias norteamericanas y desde allí atacan a cualquier pueblo yo vi ayer me perdonan pero yo ayer vi en Perú la OEA van a tomar al presidente de Perú porque donde va la OEA terminan tumbando al presidente terminan tumbando pero es un mecanismo del imperialismo hagamos nosotros todo lo que tengamos que hacer para que los mecanismos de unión de los pueblos sean diseñados a la medida de los pueblos y no a la medida del imperialismo que seamos nosotros instrumentos para seguir avanzando y no para que cada quien se encierre en su espacio imagínense lo malo que resultaría si aquí en Venezuela nosotros nos quedamos aquí reducidos a lo que estamos o bueno necesitamos trascender y trascender significa para para un revolucionario y una revolucionaria avanzar avanzar en la consolidación de nuestro pueblo si esta es en su casa esta es su casa esta es Venezuela la Venezuela bolivariana la de todos Bolívar Bolívar era un soñador es un soñador es un soñador Bolívar Bolívar hablaba de la patria grande nuestra patria grande Miranda Miranda hablaba de la gran Colombia la colombia hablaba Miranda venezolana universal y Bolívar proponía una capital que iba a quedar en Panamá de esta parte del mundo y que trascendiera los años no por su grandeza física sino por su dignidad y su trabajo bueno a eso nos toca a ustedes nos toca a nosotros les toca a ustedes nosotros no de esta parte hemos ido avanzando para que muchos en algunos lugares tengan el camino de alguna manera allanado limpio en otros nos toca trabajar más hasta que los gobiernos entiendan que si no le damos espacio a los jóvenes los jóvenes un día se van a alzar y los jóvenes van a tomar el control de lo que tengan que tomar el control y eso va a ocurrir eso va a ocurrir vayan ustedes por los caminos estos de la lucha de los pueblos del antiimperialismo del humanismo levantemos las banderas de la dignidad se nos fue una grande Ebe Bonafini esta semana una mujer luchadora nunca se rindió levantó la bandera amiga de los amigos en la buena y en las malas jamás alguien vio una declaración de ella echando para atrás o dejando solo a alguien que necesita el apoyo bueno así debemos ser tomémoslo como ejemplo las mujeres las jóvenes tomémoslo como ejemplo de lucha de batalla y también de perseverancia en cualquier situación vayan por los caminos de esta patria esta patria nos pertenece muchachos muchachas bienvenidas a Venezuela bienvenidas a quien me les hará decirlo Dios me lo bendiga a todas y a todos que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva la juventud latinoamericana y caribeña hasta la victoria siempre